¡Ah! Esto ya es otra cosa. No creerás que son pareja, ¿verdad? No son pareja. 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 Tiene algo que ver con los brazos ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, será una broma. Vamos, podría ser peor, ¿no? Vale, ahora es peor. Sí, esto es muy romántico. Pinchos. Odio los pinchos. Vale, ¿y ahora qué piensa? Tenemos que salir de aquí. ¡Dios, haz algo! ¡Ah, genial! ¿Qué es ese ruido? Algo está girando. ¡Lo logramos! Larguémonos de aquí. Perdón, no estoy viendo mi vida pasar ante mí. Bien, vamos, sígueme. Tengo hambre. ¡Maldita sea! Vale, debe de ser aquí. ¡Eh! Eso me resulta familiar. Sí, es como la vaga purba. Debe de activarse con estas luces. Esto no sirve de mucho. Esos espejos parecen importantes. Solo tenemos que hacer rebotar la luz por la sala. ¡Vale! 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 ¿Qué pasa? Creo que ha funcionado. Parece que la primera hoja está en su sitio. Una menos. Quedan dos. ¿Tú qué crees? ¿Tendremos que subir por esa cosa? Me parece que tendré que subir por esa cosa. ¿Tú qué crees? Vamos a subir aquí. A ver si hay una vista mejor. Ten cuidado, ahí arriba. ¡Eh! ¡Pase lo que pase! ¡No te caigas! ¡Ah! Desde abajo parecía buena idea. ¡Ah! 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 ¡Buen trabajo! ¡Ah! 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 No mires abajo, no mires abajo, no mires abajo. Cuidado. ¿Y cómo abro yo ahora ese ojo? No. 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 Esto es increíble. Chloe, ya sé dónde está. Sí. Está aquí. ¿Ves la forma de ese pico de ahí? Ahá. Ahí está. ¿Lo que significa? Date la vuelta. ¿Lo que significa? Que la entrada a San Pablo debe estar justo aquí. Lo hemos logrado. Lo logramos. Dios. Lo logramos. Esto corta el rollo. Solo hay una forma de salir de aquí. Vamos. Buscad en el templo. ¡Desplegaos! No pinta bien. Mierda. Deben de haber ido por donde Jeff y Elena. Tenemos que regresar a la entrada. Ahora mismo no se preocupa con vosotros. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Suscríbete! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Salgamos de aquí! ¡Démonos prisa! ¡Suscríbete! ¡Allí están! ¡Sí! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Estás acabado! ¡Te tengo! ¡A ver! ¡Suscríbete! ¡Los veo! ¡Ahí está! ¡Bien! 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 ¡No puedo��! ¡Ahí está! ¡Suscríbete! 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 ¡Está bien! ¿A que sí, jefe? ¡Tú abre esa puerta! ¡No lo va a lograr! ¡Tenemos que dejarlo! ¿Qué? ¡No! ¡Abre esa puerta, Chloe! ¡Varás que nos matan a todos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Nate! ¡Te cubro! ¡Eh! ¡Aquí dentro! ¡No! ¡No! ¡Están aquí! ¡No! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Vamos! ¡Elena! ¡La tranca a la puerta! ¡La tengo! ¡No! ¡Vamos! Nate, no podemos hacerlo. ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Chúpate esa, cabrón! ¡Ah! Creo que está despejado. ¡Oh! ¡Cuidado! ¡La tengo! ¡Ah! 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 ¡No me la cuesta! ¡Vamos, Nate! ¡Vamos, Nate! ¡Vamos, Jeff! ¡Puedes hacerlo! ¡Te vas a poner bien! ¡Te vas a poner bien! ¡No te rindas! ¡Maldita sea! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Abre la puerta! ¡Atención! ¡Elena! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡No sal de ahí! ¡Vamos! ¡Tus caderas, arriba! ¡Vamos! ¿Quién pensaría que te conozco desde ayer como quien...? ¡Mierda! Está bien, podemos hacerlo. Él no... No, no puede. No hay elección. No puedo. ¡Vamos, Jeff! Vale, lo has intentado, pero se acabó. Jeff no puede continuar. No podemos dejarlo morir aquí. Ya está medio muerto y nosotros también lo estaremos, si no nos largamos. Pues vete. Sí, nadie va a detenerte. Chloe. ¡Tus caderas han entrado a mí! Intentaba salvaros el pellejo, idiotas. ¡Por aquí arriba! ¿Chloe? ¡Por aquí arriba! ¿Qué pasa aquí? ¡Por ahí arriba! Lo siento. Tirad las armas. Hacedlo. Lleváosla de aquí, está herida. Llévala al tren. Increíble. No lo puedes evitar, ¿verdad? Supongo que estamos en paz. No de en todo. Así que este hombrecillo es Drake. Así que cargó con él desde el templo. Lástima. ¡No! Ahora, díganme qué encontraron en el templo. La respuesta que andas buscando. ¿Vale? Sé dónde está la piedra, pero no vas a encontrarla sin mi ayuda. Así que... Déjala marchar, y te llevaré hasta ella. Mi sombra. Es usted la reportera que me ha estado acosando. Rizzi para que no sea un farro. Regístrelo. ¡Venga! Esto es genial, tronco. Aquí. Parece que ya no tiene nada con lo que regatear, señor Drake. Regresen a la base de operaciones. Prepárense para salir. Tú ven conmigo. Usted. Ocúpese de ellos. Sin problema. ¿Cómo puedes trabajar para ese monstruo? Es mejor que trabajar contra él. Así que eso es todo. Vas a acribillarnos a sangre fría. Eso parece, ¿no? ¡Arriba! ¡He dicho que te levanten! ¡Corre! ¡Defenemos! ¡Los veo! ¡Vamos, vamos! ¡Hijo de puta! ¡No irás muy lejos! ¿Estás bien? Sí. Sí, que no te pares. Están muy cerca, Nate. ¡Cuidado! Elena, no te detengas. ¡Va, va, va, va! ¡Mierda! ¡Rápido! ¡Por aquí, arriba! ¡Nate! Elena, vamos, tienes que saltar. ¡Te tengo! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Cállate! ¿Estás bien? Sí, como nunca. ¿Y tú? Creo que sobreviviré. Vale. Dios. Les hemos despistado. No debí meterme en este lío. No lo hiciste. Me metí solita. No. Quiero decir, ya sabes, lo demás. Sabíamos lo que había en juego. Vale. ¿Y qué hacemos ahora? Voy a ir por ella. Claro. Típico. Ve por ella. Flynn habló de un tren. Lo que significa que la habrán llevado a este cruce. Aquí. Habría que ir por aquí, pasando la torre de agua. Nate, nos apuntó con un arma. Lo sé. Y estaba a punto de apretar el gatillo. Pero se le adelantaron. Es complicado. No me digas. Flynn sabía que estaba conmigo. Si Lazar Eric descubre que los traicionó, ya sabes lo que hará. Sí. He visto sus trabajitos. Entonces sabes que no tengo elección. Honor entre ladrones. Ya. Podría decirse que sí. Espero que sepas lo que haces. No tengo ni idea. Ya veo que algunas cosas nunca cambian. Bien, vamos allá. ¿Qué? No, 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 no. Tú no vienes conmigo. Eh. Cierra el pico. ¿Vale? Hay que coger un tren. El depósito de agua. Depende. Desplegado. Desplegado. Espera. Están por todas partes. Ten cuidado. Eso siempre. ¿Habéis encontrado algo? Todavía nada. Necesito un arma. ¿Habéis encontrado algo ya? Aquí no hay nada. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Eh! Todo despejado. Muy bien. Vayamos al depósito de agua. Hay que llegar allí arriba. Impresionante, ¿eh? Me los he cargado a todos. No sé si impresionante es la palabra. Hay una salida de incendios, pero no la alcanzo. Vale. Espera un momento. No sé si suprirlo. Vale. Cuando hayas subido, échamela. Ahí está. Mira lo que he encontrado. Allá, vamos. ¿Qué ocurre? ¿Está bloqueada? Está atascada. ¿Sabes qué? Creo que está bloqueada por el otro lado. Vale, intentaré encontrar otro camino. Y desatáscala. Buena idea. Tantos años en el circo sirven para algo. Muy divertido. Yo vendré del circo, pero tú estás entre rejas. Eh, ¿hubo suerte con la puerta? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Puedo abrirme la puerta, caballero? ¡Entra! ¡Casi! ¡Vamos! ¡Inténtalo! Bien. Estoy impresionada. ¡No, no! ¡Tenemos compañía! ¡Mierda! ¡Resparad! ¡Bajad del chico! ¡Allí arriba, por la derecha! ¡Qué mierda, derecha! ¡Están por todas partes! ¡Están por todas partes! ¡Vale! ¡Tienen más! ¡Vale! ¡Tienen más! ¡Bien! ¡Creo que están todos! ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Detrás! ¡Estos tipos no se arrimben! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Te cubro desde aquí! ¡Aquí! ¡Arriba! 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 ¡Toma! ¡Coge esto! Está bien. Vale. Allá va. Perfecto. Nada mal para un modelo del año pasado. Soñaba con usar eso. Soñaba con un modelo del año pasado. ¡Gracias! 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 ¿Tienes un plan B? Estoy en ello. Ahí está. Flynn la tiene. ¿Estás dudando? No. Vale. Se van a poner en marcha. Debemos movernos rápido. Voy a bajar ahí solo. Espera, espera, escucha. ¿Nunca escuchas? Mientras, tú irás hasta allí y te harás con uno de esos bonitos... Todo terreno. Todo terreno. Tú conduces. Yo me colaré, cogeré a Chloe y tú vendrás a por nosotros... Con el coche de fuga. Con el coche de fuga. Bien, lo pillo. ¿Entendido? Entendido. ¿Vamos? ¿Todo bien? Sí. Muy bien, ten cuidado. Vale. Nos veremos. Adoro el olor a trenes por la mañana. Acordá. ¿En qué? ¡Gracias! 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 Subamos aquí, para ver mejor. Ahí está el tren. ¿Cómo demonios voy a bajar hasta allí? Tiene que haber una salida Tiene que haber una salida Tiene que haber una salida Quizá pueda poner este cacharro en marcha Esto no lo había previsto Tiene que haber una salida 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 ¡No! 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 Juanjo, ¿dónde estás? ¡No! ¡No! ¡Dejad de dispararme! ¡Cuidados! ¡Estrénse ahí! ¡Ven! ¡Las cosas no se ven! ¡Mierda! ¡Lo que faltaba! ¡Dos tontos muertos! El tren se ha ido, Chloe va adentro y Elena no aparece por ningún sitio. ¡Ya era hora! ¡Sube! ¡Corre! ¡Venga, venga! ¿Qué? ¿Tienes un plan C? Sí, písale. ¿Qué? Tengo que subir a ese tren. ¿Qué? ¿Tú estás loco? Acércame para que puedas andar. Sí, no hay duda de que lo estás. ¡Písale a fondo! ¡No! ¡No! ¿Qué? ¿Cómo piensas sacarla de un tren que está en marcha? Todavía no lo he pensado. ¡Qué novedad! ¡Vamos allá! ¡Aguanta un poco! ¡Ya casi estamos! ¡Esquivo! ¡Ahora! ¡Salta! ¡Esquivo! Lo debe de ir en aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Por aquí! Lo siento, tengo que ver vuestros billetes. ¡No! ¡Ya, joder! Está cerrado. Tengo que buscar otro camino. ¡No! 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 No, 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 no. Fuera de mi tren. Por ahí no se puede pasar. No se puede pasar bien apenazos. No. Fuera. Ya vendrá alguien a ver qué quiere. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Jotas, no veis el helicóptero! ¡Yo tengo bastantes problemas! No, no me gusta ese ruido. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Así se hace. Muy bien. Tengo que estirar. ¡Gracias! ¡Gracias a los túneles! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Joder! Buscaré otra. ¡Tras él! ¡Adentro! ¡Eliminadlo! Aquí viene. ¡Eliminadlo! ¡Eliminadlo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ven a buscarme! ¡Suscríbete! 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 ¡Esto no para nunca! ¡Eliminadlo! ¡No, uno de esos mutantes no! ¡Suscríbete! 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 ¡El helicóptero ya salta! ¡Suscríbete! ¡Otra vez! ¡No! ¡No los helicópteros! ¿Cómo cojones voy a derribar un helicóptero? ¡Hora de responder! ¡Oh, oh! ¡No me gusta! ¡Estoy quieto un segundo! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Disfruta de la caída, cabrón! ¡Ya me tiene harto! ¡Vamos! ¡No! ¡Oh! ¡Xá! ¡Vamos! ¡No puede estar muy lejos! ¡Ahora! ¡Sólo me queda acabar contigo! ¡Basta! ¿Eso es todo? ¡Oh, sí! ¡Esto es mío, capullo! ¡Me has vuelto a salvar el pellejo! ¿Estás bien? Baja del tren, Nate. ¿Pero qué dices? ¿Tienes idea de lo que he tenido que hacer? Nunca te pedí que te hicieras el maldito héroe. Venga, Chloe, no hay tiempo para esto. Tienes razón, así que baja del tren mientras puedas hacerlo. Y dejarte a ti con ellos. Tú tomaste la decisión. ¿Qué esperabas que hicieras? Esperaba que me cubrieses la espalda. ¡Era lo que hacía! ¿Cómo ibas a hacerlo con esos dos colgados de ti? Pues buena suerte con Flame. Os merecéis el uno al otro, ¿sabes? No me... No. No sabes cuánto rendirte, ¿eh? ¿Qué? ¿No te harás el gracioso? ¿No tienes nada divertido que de mí? ¡No! ¡No! ¡No, tú no! ¡Para! ¡Déjale marchar! ¡Dadle el tiro de gracia! ¡Dadle el tiro de gracia! ¡Dadle el tiro de gracia! ¡Déjale marcha! ¡Drule el tiro de gracia! ¡Dole el tiro de gracia! ¡Dude el tiro de gracia! ¡Dule el tiro de gracia! Claro, el héroe rescata, Chloe. Genial. ¿Qué estaba pensando? Sería más fácil soltarse sin más. ¡Venga, dadme un respiro! Tengo que ser el gran Epp, ¿verdad? Idiota. Ya no se hacen como antes. ¡Mierda! ¿Qué más podría salir mal? Espero que esto aguante. Vamos, estoy harto de tempar. Esto no es buena señal. ¡Mierda! ¡Mierda! Tierra firme. 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 ¡Mierda! ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!